También se registró una precipitación en San Miguel de Velasco. Los pobladores esperan que siga lloviendo en toda la región para acabar con los incendios. La lluvia es fantástica y agradecer a Dios por mandar nuestra lluvia justo en el preciso momento. Una bendición, era lo que estaba esperando todo este pueblo y toda la región chiquitana, que hacía muchos días. Espero de que esto haya sido en todo, que era lo que necesitábamos. Agradecer a Dios por darnos esta bendición, ayudarnos a todos los chiquitanos a aplacar la calor intensa y los juegos, incendios forestales. Hay una bendición para que se acabe un poco todos los incendios que está sufriendo nuestra madre tierra, la naturaleza. Se necesita lluvia y más lluvia, porque necesitamos en toda la zona de aquí, la chiquitanía, porque los incendios están sumamente evocando el tiempo. Nada se compara con el poder de Dios, entonces nosotros acá muy contentos, felices, porque a pesar de que no ha sido gran cosa la lluvia, es una bendición.